El ser humano está dotado de dignidad y de unos derechos inviolables y universales que deben ser respetados en todas las circunstancias, sin discriminación de sexo, raza, origen, credo o condición social. Transformar el mundo en algo mejor. Las personas. Construir entre todos una sociedad más justa y solidaria. Ese es el propósito, el de la Cruz Roja, el de sus profesionales y voluntarios, el de todos y cada uno de los que, en permanente contacto con nuestra realidad, inician cada día, aquí y en otros muchos lugares, un trabajo vivo y comprometido por los demás. Miles de personas e historias que definen lo que es este movimiento humanitario. Un movimiento regido por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Una institución presente en multitud de lugares, con multitud de planes y proyectos, para estar, día a día, las 24 horas, todos los días, cada vez más cerca de las personas. No es bueno estar perdido. No es bueno sentirse solo en el mundo. Acogerle no es un mandato. Es una obligación y un compromiso con el ser humano y con uno mismo. Recibirle, atenderle, a él y a otros muchos. Todos con nombres y apellidos, que tienen necesidades, sueños y esperanzas. Se trata de facilitarles un lugar donde dormir, donde comer, donde poder acudir cuando lo necesitan. Responder a su llamada. Darles atención médica y asesoramiento legal que les ayude a encaminarse nuevamente en la vida. Porque estamos hablando de traspasar los muros invisibles que la sociedad levanta a su paso. Estamos hablando de escuchar las causas que les impiden participar, integrarse y llevar una vida plena. Hablamos de buscarles solución. De acompañarles y comprender sus realidades. De abrirles las puertas de un lugar donde puedan cuidar a sus hijos y creer que es posible un futuro mejor. Porque dar calor humano es una virtud y un valor. La virtud de la comprensión y el valor de la solidaridad. Es creer en la diversidad, la igualdad y en el derecho que nos ampara a todos a tener una vida digna, sin exclusión. Es fomentar su desarrollo personal. Hacerles sentir que, a pesar de todo, no están solos y que hay razones para confiar en que las cosas pueden cambiar. Saber, en definitiva, que convivir es tolerar. Y eso ocurre en otros muchos lugares, con otras historias similares, todos los días, a todas horas. Eso ocurre donde ellos están. Porque dar significa intervenir, proteger y apoyar. Se trata de acompañar a las personas afectadas por una enfermedad. Por una discapacidad. Y conseguir mejorar las condiciones de vida de todos aquellos otros que lo necesitan. Significa extender brazos y manos. Y trabajar para todos aquellos que viven en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Se trata de ofrecer calor a las personas que buscan refugio, perseguidas por sus creencias políticas o religiosas. De defender su libertad y brindarles la oportunidad de tener una vida mejor. Conjugando verbos como prevenir. Asistir. Y rehabilitar. Porque todos necesitamos un poquito, aunque sea de calor humano, para poder vivir. Lograr, en definitiva, que surja en sus rostros, en sus caras, una leve sonrisa. O simplemente enseñarles el idioma para que se puedan comunicar. Cruz Roja atiende cada año en España a cerca de un millón de personas en situación de vulnerabilidad social. Y lo hace dando los pasos necesarios que ayuden a mitigar las causas que provocan su exclusión. Facilitándoles los medios necesarios para que puedan integrarse en el mundo laboral. Poniendo a su disposición espacios donde puedan formarse en igualdad de condiciones y reafirmar su identidad como individuos. Todo ello, en busca de un futuro mejor. Prevenir y aliviar en todas las circunstancias el sufrimiento humano y proteger la vida y la salud de las personas ante cualquier amenaza. Este mandato humanitario, suscrito hace siglo y medio, hoy día sigue plenamente vigente. El fin, antes y ahora, el mismo, prestar auxilio y contribuir con eficacia a la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos. El camino, la solidaridad. El motivo, proteger la vida. Un motivo que les mueve a contestar y a reaccionar, moverse, prepararse, estar listo para salir inmediatamente a donde sea necesario. Preparando de manera eficaz y en coordinación con organizaciones internacionales, el envío de ayuda humanitaria urgente a cualquier lugar del mundo. Una ayuda destinada a socorrer a las personas y comunidades víctimas de desastres naturales, crisis humanitarias o conflictos. Y hacerlo con rapidez, sin demora, poniendo sobre el terreno en menos de 48 horas, todos los medios humanos, equipamientos técnicos y materiales necesarios para que puedan salir adelante. ¡Gracias! 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 Continuamos con uno de los fandangos más representativos del folclore extremeño. Fandango extremeño. ¡Gracias! 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 ¡Canta, cántalo, cántalo! ¡Canta, cántalo, 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 cántalo! ¡Canta, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Canta, cántalo, 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 cántalo! ¡Canta, cántalo, 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 cántalo! ¡Canta, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Canta, cántalo, 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 cántalo, cántalo! ¡Canta, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Gracias! 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 Estamos con una de las madres de los niños que han estado participando... ...en las actividades que se han hecho hoy a través de Cruz Roja Juventud... ...queremos preguntarte que qué te parecen las actividades que lleva a cabo Cruz Roja. Pues me parece muy bien, muy entretenida y muy divertida para los niños... ...que es de lo que se trata. Muchas gracias por tu opinión. Buenas tardes. Pedro, queríamos preguntarte que qué te parecen las actividades que llevamos a cabo... ...desde Cruz Roja y sobre todo desde Cruz Roja Juventud para los niños... ...¿cómo lo veis desde la calle las actividades que llevamos a cabo? Pues me parece fenomenal la actividad, sobre todo la experiencia de hoy... ...porque creo que es importante inculcar determinados hábitos a los chavales... ...y que vayan tomando también conciencia, ¿no? Y vayan dedicando parte de su tiempo a los demás además de tener un ocio saludable... ...por lo tanto yo encantado por mi experiencia personal. Entonces, o sea, ¿estarías dispuesto a que los niños a tus hijas participaran... ...en las actividades que se llevarán a cabo para como la experiencia de hoy... ...que ha sido positiva, o sea, ¿entonces estarías dispuesto a que participaran? Sin duda, vamos, van a seguir y ojalá algún día sean voluntarias a todos los efectos... ...por lo tanto quedan fichadas ya automáticamente. Pues muchas gracias Pedro. No, eso tengo que estar leal. Ya. Ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Porque la rapidez ante una urgencia es vital. Al igual que lo es la voluntad cuando se trata de intervenir para paliar el dolor. Porque sin voluntad, sin esa fuerza que los identifica, no sería posible la solidaridad. Todos ellos la tienen. En todos ellos la encontramos. También en aquellos que atienden y acuden a otra llamada en cualquier momento, en cualquier lugar. O la que vemos en aquellos que se dedican de otras muchas maneras a protegerles. Porque no hay derechos más importantes que los derechos a la salud y a la vida. Son voluntades que reclaman también un mundo donde el ser humano no sea víctima de sí mismo. Y que buscan un mejor equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Voluntades convencidas de que es posible simplemente con una pizca más de solidaridad y menos egoísmo salvar muchas vidas. Mejorar aunque sea un poco las condiciones de muchos millones de seres humanos. 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. 1200 viven con menos de un dólar al día. 1000 millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo. 100 millones de niños no pueden ir a la escuela. Un niño muere cada 30 segundos por culpa de la malaria. Hay razones suficientes para demandar más solidaridad y enviar ayuda. Una ayuda humanitaria que les permitirá desde el primer momento atender todas sus necesidades básicas para facilitarles todo lo necesario. Y poniéndoles a su disposición las instalaciones médicas necesarias donde poder atenderles y prestarles apoyo psicológico. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Para que me dé el móvil, para que me explique de detalle en qué consiste el Hotel Romántico. Bien, ahora empezamos con el baile. Y lo primero que tenemos de baile es la Escuela de Baile Flamenco de Alicia Álvarez. Tiene niñas, niñas, son dos grupos, un uno de niñas, de 3 a 5 años, y el otro grupo, de 6 a 10 años. Observen ustedes y verán que maravilla. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! A Villafranca ¡Gracias! Con la colaboración del excelentísimo ayuntamiento de Villafranca de los Barros y la diputación de Badajoz que el objetivo es recaudar fondos para los más necesitados de nuestro Autor esperada Bien, y ahora tenemos la Academia Ilusión que nos van a poner una selección de ritmos latinos. Con ustedes, Ilusión. Te atrevas, me enloquece, con tu cuerpo me tiene, justo en el mundo que quiere, donde el agua se pierde. Dime lo que piensas, me estoy dando cuenta, de eso que estás provocando, no sé muy bien lo que estás pensando. No es lo que yo estoy sintiendo, el mundo loco con tu cuerpo y viento, como quisiera con mis labios tocarte, acariciarte, seducirte y amarte. Dame, 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 quiero sentir, dame, 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 todo de ti, quiero, 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 brindarte tu emoción y tu deseo. Dame, 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 quiero sentir, dame, 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 todo de ti, quiero, 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 brindarte tu emoción y tu deseo. Dame, 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 ¡Suscríbete! 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 Una desnuda es tu cuerpo desnúbrante Y el momento que te veo Y las estrellas brillan más Jálame solo con tus manos Lévame para así encontrarnos Sal y arena O se queman ¡Va a girar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y queremos que suba también nuestro alcalde, don Ramón Romero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!